¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos acá en el Mirador del Indio. Esto es en la Quebrada de los Sosa, subiendo hasta el fin del Valle. En breve vamos a iniciar una caminata que va hasta la cascada del Arroyo de las Calaveras. Así que, bueno, ahí le voy a mostrar un poco. Esto es el Mirador del Indio de acá de Tafí del Valle. Ahí se lo ve al Indio. Ahí le voy mostrando. Ya va a arrancar la caminata en unos minutos nada más. Así que vamos preparando. Estamos acá a punto de iniciar la caminata hacia la cascada del Arroyo de las Calaveras. Así que, bueno, estamos esperándolo al guía. Y ya estamos arrancando. Estamos arrancando ya. Estamos al costado de la ruta. Esto es el Mirador del Indio en la Quebrada de los Sosa. Esto es subiendo hasta el fin del Valle. Y ya estamos arrancando. Esto es el Mirador del Indio en la Quebrada de los Sosa. Y ya aquí tengo como coordinadores, Santiago, Matías y Rodo. Y ya aquí tengo como coordinador de la Cascada del Arroyo de las Calaveras. Le dicen el Arroyo de las Calaveras. ¿Por qué? Porque dicen que encontraron cráneos. Ahí creo que eran siete. Hay versiones que dicen que son nueve, otras doce. Y bueno, la que se repite son siete. Son aproximadamente dieciséis kilómetros de ida y de vuelta. ¿Me entienden? Muchas gracias. 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 Comenzamos la senda. Nos adentramos en la Yunga. Recordemos, esto es en la Quebrada de los Sosa. Mucho verde, está muy bueno el lugar. Viento fresco. Solcito. Muy buen lugar. Mucho verde, comienzo. No hay sobrina de la madre, prima de ese. Es mi hermana. Gracias por ver el video. Está muy buen lugar. Seguimos por la senda. Mucho verde. Estamos por cruzar el río. Ahí hay improvisado un puentecito. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a cruzar el puente. Vamos a cruzar el puente. Creo que pasó al medio. Acabamos de cruzar el puente. Ahora seguimos el recorrido. Vamos a cruzar el puente. Vamos a cruzar el puente. Otro cruce del río. Cruce del río. Veo lo que es este lugar. Está muy bueno. Tengo el adaptador porque acá hace falta usar las manos para conservar el equilibrio en estos lugares. Así que bueno, tengo las manos libres. La cámara está sujeta a un agarre especial. Así que continuamos. Un hermoso diario que nos regala Tafí del Valle. Seguimos caminando en las yungas tucumanas. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a cruzar el río. Ahí se puede ver. Ya vamos cruzando tres o cuatro veces el río. Incluso más. Seguimos. Vamos a ver por dónde cruzar. Seguimos acá. Adentrándonos en la yunga tucumana. Esto es en Tafí del Valle. Está muy linda senda. Todo verde. Ahí se puede ver el río. Que cruzamos en reiteradas ocasiones. Y aquí está. La senda. Por aquí vamos. Está muy bueno el lugar. Calorcito. Obvio uno va caminando. Así que. Continuamos. Vamos. Chicos. Aquí. Sí. Aquí. Aquí se escucha el sonido del río. Está muy linda la senda. Impresionante el sonido del agua Estamos llegando No, 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 no Vamos Aquí está el amigo Héctor Oye, métese nomás Si no, por ahí que iba el agua Así que ahí nos metimos Vamos Así son los cruces del río Aquí está el río Aquí está el río Aquí está el río Aquí está el río ¡Jújoo! Estamos llegando ya a la cascada, esto es un poco de lo que se ve acá, les voy mostrando, hay un laguito, hay un charquito, o sea que se van formando por la misma piedra, lo va así que les voy a mostrar qué onda ahí cuando lleguen. Vamos a hacer una parada chicos, para descansar, que se frescase un poco y seguimos. El último trecho ya, ya estamos llegando. Vamos por el río nuevamente. Un par de tapiole, caminar por la piedra, hay que pisar bien obviamente, pero es parte de la aventura. Seguimos. Por palo ahí. Un par de tapiole. Un par de tapiole. Un par de tapiole. Un par de tapiole. por ahí no, por ahí no creo que se puede pero te va para otro lado ya vamos llegando nuevamente en la senda la senda la senda la senda cuidado ahí no cuidado aquí que hay un pozo no cuidado ahí no van a querer pisar ahí cuidado cuidado ahí no paso en falso ahí cuidado ahí no chicos ahí subasen a la piedra la senda parece del árbol hay un pozo ahí cuidado cuidado ahí está muy buena esa cascadita chiquita no más ahora hay que seguir ajá ahí está complicado acá hay que usar mucho las manos no porque para hacer equilibrio porque sabe que bueno ahí paso crees que era el último no, ya voy adelante si llegamos ya llegamos ya llegamos cuidado acá no 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 estos videos si tienen que ser primera persona porque no podemos usar las manos para estar filmando así que vamos filmando así lo que se ve estamos llevando la cascada esta actividad esta actividad se llama cojuning que es caminar sobre el río o sobre el lecho del río sobre las piedras digamos que pisa bien con cuidado hay que usar mucho las manos miren ese troncazo que ha caído ahí y está sirviendo el puente hay que ir maniobrando digamos hay que adaptarse al camino ahora tenemos un troncazo miren el tronco ese no se si se ve pero es gigantesco debe tener un metro de diámetro seguimos vamos a tener que meter un poco en el agua porque está haciendo un calorcito otro tronco caído que pisa con mucho cuidado mucho cuidado porque te puedes espalar y con un golpe sabe que vecino un chico se cayó y se golpeó el dedo parece que se dobló o se descolocó y menos mal que se lo pudo acomodar hay una cascada ahí hay una cascada ahí seguimos subiendo yuuh sombrero así tiene que traer el chango ya sé para para otro hueco ah que feo no que está para todo ahí está peor miren lo que es esa piedra y está de falos aquí esta parte esta parte ya es la más complicada digamos la piedra porque hay que ir con cuidado porque acá te te desfala y fuiste no mira eso y roda y te cae y chao ahí está podemos sortear aquí la piedra es increíble la piedra la roca de la montaña seguimos 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 continuamos ah dale tranqui 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando ¡Suscríbete al canal! Espera que me acomode Espera Pausame ¿Ahí? 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 ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí? 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 ¿Ahí está? ¿Ahí? cuidado y ahí estamos llegando a la cascada, ahí se lo puede ver cascada del arroyo de las calaveras igual aquí está engañoso llegamos, llegamos, miren lo que es eso, ahí está nos vamos a acercar un poco es difícil mantener un horizonte recto acá porque, claro, como el terreno es bastante irregular por las piedras quizá el video se vaya moviendo así pero bueno, ahí está la imagen, esa es la cascada y llegamos, vamos a sacar un par de fotos estamos, bueno gente, estamos acá en la cascada del arroyo de las calaveras llegamos, esto es el tapir del valle y ahí se ve la cascada ahí está la cascada no sé si se ve porque es muy alto el lugar y hace falta alejarse mucho para apreciarla pero esa es la cascada ahí les estoy mostrando no sé si se escucha por el micrófono porque el ruido del agua es muy fuerte pero está muy bueno, está muy bueno el lugar ahí se puede ver un poco la cascada está muy bueno, muy bueno el lugar bueno gente, esto fue la cascada del arroyo de las calaveras esto es el tapir del valle espero que les haya gustado el video denle like, compartan y suscriban y在 una cascada del valle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se está metiendo el sol, así que ya vamos a bajar antes que ocurrezca. Así que este es el último vistazo del sendero a este vídeo de nuevo. Levar a la gente de grupo por cruzar el último tramo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!